La crisis financiera tiene un impacto negativo en las carteras de inversión. Las inversiones, incluso en instrumentos que antes eran rentables, como petróleo, acciones, valores, depósitos bancarios y bienes raíces, no dan garantías previas y cada vez traen menos beneficios. La economía tradicional se ha agotado. Ha llegado el momento de buscar algo nuevo. Hoy en día el mercado necesita soluciones que funcionen bajo diferentes reglas y no estén sujetas a influencias externas. Les presentamos la revolución en el campo de las tecnologías digitales de Vanguardia, un producto que trabaja en la cadena de bloques, que ha estado ganando confianza en el mercado mundial durante 4 años. Más de medio millón de personas de 120 países utilizan esta simple y rentable herramienta. A cada usuario de este producto se le garantiza un ingreso pasivo del 30% anual durante 10 años. Y esto no es todo. Se puede ganar en la tasa de crecimiento del activo que desde su inicio ha aumentado su precio en un 5.000% y sigue creciendo de forma constante. El producto se basa en la tecnología blockchain que proporciona una seguridad completa y asegura que nadie más que el propietario puede tener acceso a los monederos personales y los fondos. ¿Quieres empezar a ganar pasivamente junto con cientos de miles de personas de todo el mundo? Entonces únete a nuestro entrenamiento.